y aquí nos dice si le damos a mi app los días que queda para que caduque pero nosotros en estos siete días dentro de dos o tres días si queremos lo volvemos a conectar al ordenador le damos aquí a refresar reference y automáticamente nos renueva la caducidad porque ahora la tienda somos nada guay va buenas chicos hoy os vengo a hacer un vídeo para ios ipad iphone y todos esos dispositivos bien de que va el vídeo pues bueno habéis visto que se han caído todas las aplicaciones de golpe todos 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 los servicios entonces tengo una aplicación aquí que se llama alt store que nos permite ser nosotros mismos que nos reiniciemos la licencia tiene que ser de semana en semana pero para que no nos quite nunca más la licencia apple entonces os voy a hacer un breve vídeo es un poquito complejo seguir paso a paso ir parando el vídeo y luego seguir el paso a paso de momento esta tienda sólo tiene delta es muy importante que el creador de esta tienda y el que lo está desarrollando colaboremos con él y le pues le aportemos algo de dinero para que siga desarrollando este proyecto sino pues nos quedaremos sólo con esta con esto con delta nada más entonces muy importante colaborar con él es de eeuu de san francisco y vamos a empezar con el vídeo y muy importante prestar mucha atención ir poquito a poco de acuerdo pues vamos allá bien tenemos que buscar aquí al store en google buscamos al store nos aparece aquí welcome to all store pulsamos bien aquí la tenemos tenemos que descargar la versión que tengamos o windows o mac os yo tengo windows la pulsamos y tenemos que hacerlo desde google chrome si no no nos aparece la opción de guardar lo guardamos nos viene comprimido en un zip o un rar ahora iríamos a donde nos ha descargado lo abrimos con el win zip o winrar perfecto ahora lo descomprimimos que nos descomprime siempre en la misma carpeta o sea en la misma carpeta donde lo tenemos comprimido bien una vez que está descomprimido lo ejecutamos ahí está la carpetita la ejecutamos y nos instala el programa ya está instalado que se llama al server lo pulsaríamos tenemos que tener el itunes el cloud instalados y los tenemos que tener también con nuestra metida nuestra clave de apple para que funcione correctamente bien ahora pulsaremos este rombito de aquí y le damos a instalar en nuestro ipad y metemos nuestra clave aquí también la tenemos que meter la clave de nuestro ipad una vez metida nos lo instalan en nuestro tablet o móvil una vez instalado en nuestro ipad ahí lo tenemos lo queremos abrir y nos da que tenemos que activar las credenciales entonces vamos para atrás vamos a ajustes gestión de perfiles y aquí aparece nuestro correo electrónico que es el que tenemos que porque ahora aparece a nuestro nombre somos nosotros los que como si queríamos nosotros la aplicación confiamos le damos a confiar y ya estaría la aplicación la abrimos le damos a permitir notificaciones para que nos avise cuando caducan las aplicaciones y en principio viene nada básico sólo con el delta que es el que os vale para nintendo super nintendo nintendo 64 lo podemos ampliar o empequeñecer porque viene preparado para los ipads diré para los iphone entonces si lo agrandamos es para el ipad instalamos el delta bueno ya veis que no tiene mucha cosa por eso porque de momento es muy básico pero el delta es el que nos permite bueno tenemos que meter aquí nuestra clave a welcome to all store metemos nuestra clave de apple y aquí nos dice bueno cómo se instala y cómo luego se renuevan las licencias que eso ya os haré otro vídeo y un poquito las instrucciones de cómo funciona este emulador y aquí tenemos ya ya estamos logados tenemos la versión beta que si la instalamos nos va a permitir instalar otros emuladores y aquí si le damos también a la versión beta nos muestra su lo que sería el twitter del chico que nos traerá noticias bueno ahora instalamos delta para probar ya no se ha instalado delta perfecto ya estaría entonces vamos a abrirla una vez abierta nos aparece también en pequeñito bien pero nos gira la pantalla lo que vamos a hacer es pues meterla algún jueguito para probarla a ver si va y ahora tengo dos deltas pero una que no funciona y otra que sí entonces vamos a ir al a lo que sería eso pasarla algún juego para probar nada más emuladores si no los descargáis que ya os he hecho un vídeo como se descarga yo ya los tengo descargados desde hace tiempo y vamos a meter de la nintendo 64 que como os dije en otro vídeo me está gustando mucho esta consola vamos a meter el mario kart compartir y ahora hay dos deltas aquí está bien pues vamos a probarlo a ver si funciona o no si parece que funciona vamos a hacer una prueba rápida una probita rápida nada más me gusta para manejar el joystick de la del emulador de la nintendo 64 y es una auténtica virguería parece que tienes un mando de verdad en vez de esto me encanta este emulador para la nintendo 64 bueno nada suficiente para probar veis que funciona y ahora volveríamos a la al store vale perfecto nada aquí noticias de la nada perfecto delta de momento no tiene mucho más y aquí nos dice que si le damos a mi app los días que queda para que caduque pero nosotros en estos siete días dentro de dos o tres días si queremos lo volvemos a conectar al ordenador conectamos y túnez el y clod y el al al store del ordenador le damos a que a refresar refres y automáticamente no renueva la caducidad porque ahora la tienda somos nosotros mismos y entonces la renovamos cuando a nosotros nos da la gana y entonces a pen no nos puede tirar nunca esta tienda de aplicaciones lo que sí os recomiendo que este chico que está trabajando muy duro y está haciendo todas está bueno trabajando en esta tienda de aplicaciones en crédito creo que es esta si tiene un twitter donde os recomiendo que lo sigáis y si podéis colaborar aunque sea como un euro con dos con lo que sea os recomiendo que lo hagáis porque pues nada chicos de momento trabajaré en probar la en probar la aplicación de bueno chicos trabajar en probar la aplicación beta que en principio nos deja pues certificar más más emuladores y más aplicaciones pero de momento ésta sólo trae el delta y funciona correctamente seguiré trayendo novedades una vez que lo pruebe bien a ver si funciona o no funciona y por lo menos aquí vamos a ser nosotros mismos y no nos van a revocar nunca más la licencia entonces no olvidéis suscribiros y like para seguir viendo este tipo de noticias y estas cosas que para que iphone bueno apple no nos quite más la no nos recoque más la licencia de nuestras aplicaciones y podamos jugar ver la tele hacer lo que nos dé la gana con libertad pues nada hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado un saludo